Música Gran saludo amigos de Frases de Boxeo, Simón Piña desde Caracas, Venezuela Vamos a ver este viernes, esta semana 17, una pelea muy llamativa por cuanto reaparece Arthur Beterpier El temible campeón de los pesos semicompletos CMB y FIB Quien tiene un récord de 16 ganadas, todas por knockout Se va a enfrentar a Marco Browning, norteamericano, un hombre también con experiencia Que tiene un buen récord de 24 ganadas, 16 por knockout y una sola pérdida Con el haitiano canadiense Jean Pascal Que ya ustedes saben es un hombre acostumbrado a estar enredado en los títulos de los pesos semicompletos Pero Arthur Beterpier, como recordarán en Amater, le ganó a Salei Covalet Que en un tiempo era campeón Salei Covalet y Beterpier estaba entre los retadores Y nombrábamos siempre como estábamos este antecedente Bueno Beterpier obtuvo su título con knockout, lo unificó Y luego ha permanecido, no ha estado muy activo porque es que le sacan el cuerpo Fíjense que Canelo Álvarez quiere pelear con todo el mundo menos con Beterpier Así que esta pelea va a estar interesante Podría ser Browning el primero que le llegue a la distancia a Beterpier Eso podría ser Por los momentos vamos a ver si quién logra ganar Y además cuál es la resolución, si es por knockout o por decisión Seguiremos hablando sobre este tema ¡Suscríbete al canal!